La Comisión contra la Impunidad de Guatemala, por sus siglas CICIG, está investigando al empresativo, por supuestamente participar en el financiamiento de la campaña de la Unidad Nacional de la Esperanza, encabezada por Álvaro Colón. Estas investigaciones han causado la reacción de la clase política salvadoreña, quienes esperan que se deduzcan responsabilidades y que se llegue hasta el fondo de lo ocurrido. Si se sale del marco de la ley, tiene que ser investigada. ¿Y qué corona tiene? O sea, ¿por qué no puede ser investigada esa empresa u otra? Tiene que ser investigado. Si no cumple la ley, que sea investigado. Según las primeras investigaciones, supuestamente por este financiamiento millonario, la empresa Tigo obtuvo favores judiciales. El asunto es, por eso decía, que se fortalezca la institucionalidad para que la aplicación de la ley sea correcta y que los funcionarios, a su vez, tengan una actitud de respeto a la aplicación de la ley y un no enfoque parcializado. Aparte de la CICIG, también el Ministerio Público de Guatemala está investigando a Tigo por supuestos actos de corrupción en campañas electorales.